¡Ay, ay, ay! Agárremelo, ¿por qué? No, acá. Como nuevo, como nuevo, reconocido, corregido y aumentado. ¿Cómo estás? No te me pegues tanto. ¿Qué? ¿Te enojas? Está bien, Carlos. Pues, efectivamente, se inician estas fiestas de sembrinas, esta posada de binovelas. Vienes a tiro, aunque un poco con el botón arriba, pero... ¿Cómo que el botón arriba? Yo no he querido hablar mucho porque... De acá. Ah, de acá. No, así son. Así son, son naturales. Quizás por la época más, el frío del fin de año. Claro, claro. Un poquito como que sientes estar aquí. Bien contentos, seguro vamos a ver amigos. Contentos de cerrar el año despidiéndonos de la gente con la que convive uno todo el tiempo, pero viéndonos en este momento fuera de la chamba, creo que es rico. Cenando, cenando, yo me decía. Cenando, traesambre. Ok, ok. Llevando un año con mucho trabajo con esta teleserie que ha gustado mucho, ¿no? Simón dice. Cerrando, cerrando el año con Simón, dice que nos fue increíble con Cash, que terminamos temporada el 15 de diciembre en el telón de asfalto, otro proyecto grande, tú has estado en los proyectos grandes, te los he contado. Este logramos de verdad ser una gran banda, actores de verdad, haciendo proyectos de verdad. Tenemos dos semanas más de temporada, estaría padrísimo que la gente fuera a vernos, sábados y domingos, y con Simón muy contento. Cumplimos el reto que era lograr comedia de alto nivel otra vez, quedar en la altura, a la altura de las expectativas de la gente, lo logramos y eso es un gran sabor de boca. ¿Qué proyectos viene para el próximo año? Fíjate que esperando Simón dice tres, hay por ahí otras cosas, pero nada, estaba yo muy clavado en el teatro. Creo que cuando uno hace teatro, y teatro de esta altura, tienes que estar de verdad comprometido con el teatro. Es decir, por más que tú arregles permisos, arregles fechas, para mí sí es súper importante estar dos horas antes en el teatro, sentir el espacio dos horas antes. Y de pronto la televisión no te permite eso. Y qué rico subirte las tablas, no hay que estar haciendo tele todo el tiempo, en series todo el tiempo. Si vas a hacer teatro, ¿qué te quita dedicarte tres meses? Oye, ¿qué cambios podría traer este nuevo personaje en esta temporada nueva? Pues bueno, la temporada pasada quedó divino, vamos a ser papás, quedamos ahí, ¿no? Y la sorpresa que nos dio Bartolomé, que tuvo trillizos por ahí, quién sabe dónde los traían. Bueno, no, sí. Chiste, ¿no? Pues creo que lo platicé ahorita por allá, creo que es una serie que nos da para hacer muchísimas cosas. Las anécdotas de pareja son tan amplias, la gama de posibilidades. Entonces, mientras sigan existiendo las relaciones de hombre y mujer, vamos a tener simontes. Oye, ¿y estas fiestas son para empacarle? ¿Te vas a cuidar si vas a dar rienda suelta a la comidita? Tú me conoces perfecto, yo le doy rienda suelta a la vida, a la felicidad. La gente que te conozca perfecto. No, yo soy de la dieta, no me importa eso. Sí, el pavo, el ya sabes, el recalentazo, claro. Tú ya se lo he dicho, deberías escribir en Simón Diesel, el doble sentido se te da. ¿Qué te gusta cenar? ¿Qué costumbre? Son fechas que hacemos muy en familia, muy petit, mi mamá, mi hermano, mi papá cuando llega a venir. Entonces, nuestra tradición es estar en casa prácticamente en pijama. Creo que es el cierre de año, da para platicar, para hacer un reencuentro de cada mes, de cada día, de lo bueno, de lo malo. Y no solemos estar en la calle. Entonces, es más como que mi mamá no es el pavo, no es los romeritos. Quizás es más lo que cocinaba cuando estábamos todo el tiempo en casa, porque ahora es súper difícil que estemos en casa. Claro, calzoncitos, un amarillo, un combinadito. No, sin calzones. ¿Para qué? Yo no creo en esas cosas. Sí, el del día a día. Nuevo quizás sí, pero rojo. No, yo, ¿cuál es el de la salud? Todo lo demás se lo va consiguiendo uno, el dinero y el amor, ¿no? De la salud un verde. Que gusta el verde para la salud un verde. Pues enhorabuena, mi cabrito. Te quiero. Estoy acostumbrado a empacarle. Ahí se ve, mira. Ahí se ve, ahí se ve. Ahí está. Ahí está. Te quiero.